... Buenos días amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la Junta Auxiliar de San Felipe, Hueyotlipa, donde la mañana de este lunes una persona, un hombre, alrededor de 45 años de edad, que se desempeñaba como taxista, se quitó la vida en una habitación de este motel El Trébol, que se ubica en la avenida Atilac y la avenida de La Pedrera. De acuerdo con los primeros reportes, la persona ingresó a este establecimiento con su vehículo Nissan Zuru durante la noche del domingo. Alrededor de las 7 de la noche entró este varón. El hombre ingresó solo. Ahí rentó una de estas habitaciones. Fue la mañana de este lunes cuando el personal llegó a pedirle la habitación, a informar que ya se había terminado su tiempo. Ven que la persona no sale, por lo que regresan con la llave de la habitación número 13 y posteriormente lo encuentran sin vida, suspendido en este cuarto. Es por ello que dan aviso a las corporaciones de emergencia y acuden elementos de atención prehospitalaria del SUMA, así como elementos de la Policía Municipal. Luego de la valoración correspondiente, informan que el varón ya no cuenta con signos vitales. Es por ello que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se quedan a resguardo del lugar. Piden el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado y también acuden peritos de la misma corporación para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de cadáver de este varón que ha sido identificado como Arturo, de alrededor de 45 años de edad, que repetimos, se quitó la vida en una habitación del motel El Trébol en la Junta Auxiliar de San Felipe Güellotlipán. En estos momentos en el lugar se encuentran varios compañeros de este hombre, varios trabajadores del volante que fueron alertados sobre este hallazgo. También se ha reportado que se ha dado aviso a sus familiares y continúan las diligencias en la habitación número 13 del motel El Trébol para realizar las diligencias, para realizar el levantamiento de cadáver de este hombre. Incluso también ya se encuentra personal de grúas en el lugar debido a que el vehículo en el que llegó va a ser asegurado. De acuerdo con las cámaras de vigilancia y lo reportado por los trabajadores, esta persona ingresó sola y en ningún momento alguien más entró a la habitación, rentó un cuarto, esto por 12 horas, es por ello que minutos después a las 7 de la mañana van a informarle que se ha acabado el tiempo, pero al no responder y no salir es que ingresan a la habitación y así es como ocurre este hallazgo. Repetimos, esto ocurre en la avenida Atilac y la avenida de La Pedrera en la Junta Auxiliar de San Felipe, Güellotlipán. Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado se encuentran al interior de este motel y en los próximos minutos concluirán las diligencias correspondientes. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para mayor información de este u otros temas los invito a consultar Periódico Central y Página Negra. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días. ¡Gracias!